Los empresarios, el liderazgo, el reconocimiento. The BIS Awards 2009, la premiación empresarial más importante del mundo, entregado por World Confederation of Businesses, celebra su quinta edición en Cusco, Perú. Postule a su empresa e ingrese a la red mundial de empresarios líderes. The BIS Awards 2009, un paso más adelante. The BIS Awards 2009, un paso más adelante.